Bueno, bienvenido a los que están llegando. Estamos aquí con la reparación de un pin de carga de un J5 Prime. Y bueno, lo que estaba hablando principalmente era que antes de desarmar, antes de tocar la placa, lo que tenemos que hacer es un chequeo o un escaneo visual para ver cómo está. Y estate atento a la gente que quiere entrar, que te está pidiendo permiso y vos no le estás dando permiso. No, sí, estoy atento, pero no hay más nadie. Aquí me sale una notificación, ahí entra otra. Alma Bobone. Ay, esa almita la conozco. Almita está en toda. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es un escaneo visual del estado de la placa para así poder proseguir. Ya que el error que cometen las personas cuando están iniciando es que van directamente a lo que se les solicita sin ver previamente el estado de la placa. Entonces resulta ser que cuando hacen el trabajo, la placa está mojada, sulfatada, golpeada, saltan componentes por ahí y después no saben qué hacer y no tienen cómo decirle al cliente qué problema tiene esa placa. Y después, claro, el quilombo es para ellos. Entonces yo siempre les digo a las personas, a mis estudiantes, a mis aprendices, que hagan un chequeo visual de la placa, sea cual sea el problema que tenga. Así se pueden evitar posibles problemas. Esta placa viene porque dicen que el pin de carga no le anda, que tiene problemas en el pin, entonces vamos a cambiárselo. Hay muchos métodos de cambiar el pin de carga. Bueno, muchos no, varios. Yo uso uno que es para los que inician... Dauti, recordá por favor de mover despacio la placa porque tiene mucho delay y no se aprecia a ver la imagen. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, ¿se logra ver bien ahí el pin? En la cámara de arriba. Ahí está. Bueno, básicamente, siempre los aprendices que han venido a los cursos, que vienen de otros cursos, que han estado varios meses haciendo cursos y no les enseñan bien, lo que les enseñan es agarrar la pistola de calor y empezar a tirarle calor a lo loco a las placas. Ya tengo esa experiencia con bastantes aprendices que me han comentado eso. Y bueno, yo, el daño que causan siempre es que dañan el micrófono, dañan el micrófono porque le tiran calor al pin de carga a lo loco y a la final terminan dañando el micrófono con el flux. Entonces, la idea no es dañar el micrófono, la idea no es dañar nada, sino que sencillamente sacar lo que se viene a sacar y hacer el trabajo bien, ¿de acuerdo? Recordá que el micrófono, hay gente nueva que está ingresando que no sabe nada, el micrófono está abajo de ese agujerito donde estás marcando Lautaro. Es correcto. El micrófono siempre va a estar en esta área. En la mayoría de las placas, creo que en el 95, para no decir el 99% de las placas o de los teléfonos, el micrófono va a estar cerca al pin de carga. En algunos... La vuelta a la placa y mostraba cuál es el micrófono. En algunos teléfonos, hasta viene aquí al lado de él. Los he visto, en algunos Nokia. El micrófono es esta parte, la más pequeña que vemos acá. Si el micrófono está de este lado, a veces tiene el huequito aquí, que es por donde entra el audio. Entonces, tenemos que tener cuidado en dónde o en qué parte vamos a dar calor para evitar dañarlo. Lo mismo que estaba diciendo ayer, cuando hacemos el baño químico o algo, también tenemos que cuidarlo, porque le entran residuos y después es mucho trabajo sacarlo. Entonces, este tiene la entrada por esta parte, donde tenemos que tener cuidado al momento de tirar calor y al momento de tirar el flux. Entonces... Lautaro. Sí. Consulta. Sí. Si esos micrófonos los moja con remover de flux o alcohol, ¿dejan de funcionar? Si los remoja nada más con esos productos, que sean de buena calidad, no. ¿Por qué? Porque ellos son dieléctricos. Ellos cuando se secan, no hacen ningún contacto al momento de que el equipo encienda y no dañan la membrana. O sea, ellos se secan y se evaporan al momento de caer. Pero, si lleva sulfato, si lleva residuos de flux, sí, porque entonces, si no es bueno, al momento de entrar aquí, el flux o el sulfato se secan y quedan ahí. Entonces, ¿qué causa? Que suene como con interferencia cada vez que hablan, o que no suene porque la membrana se quedó fija, pegada, entonces no hay manera de arreglarlo. Realmente sí la hay, pero uno no va a perder el tiempo en estar destapando el micrófono. O sea, es un trabajo demasiado minucioso. Yo básicamente, una de las cosas que enseño, ¿verdad? A las personas que están empezando, como para evitarles que tengan problemas empezando, es que saquen el pin de carga de esta manera. ¿Por qué de esta manera? Lo que vamos a hacer es calentar aquí y vemos que la placa no va a sufrir. Si vemos que por X o por Y el flux llegase a querer correr hacia el lado del micrófono, entonces sencillamente buscamos la manera de taparlo. Por eso hay que tirar una cantidad de flux adecuada para que no pase eso. Además que con la pistola, ¿ves? Con la pistola corremos riesgo de que si no tiramos la cantidad de aire, que vamos a ir aprendiendo con el tiempo, estos componentes se pueden volar. Y estos componentes... Bueno, papito, escuchá. Primero, tenés el trinocular corrido muy para arriba. Segundo, no dijiste cuánto grado pusiste la pistola y los métodos. O sea, empecé a explicar porque lo hiciste y la gente no lo vio y lo hiciste muy rápido. Perfecto. ¿Tú utilizaste solo cautín o cautín y pistola? No, solo cautín. Tienes razón. Tengo un calor aquí, loco. Bueno, escúchame. Voy de nuevo. ¿Vieron el método? Lo que hice fue usar nada más, tirar flux arriba del pin de carga. ¿Correcto? Tiré flux encima del pin de carga con cuidado, una cantidad mínima. Y después lo que agarré fue la pistola, perdón, el cautín, con una punta ancha a 350 grados mi cautín. Le tiro el estaño por encima y lo que hago es rondear todo lo que es el pin de carga para que el calor genere todo en todo el área. Como estaba diciendo, con la pistola corron menos riesgos de volar estos componentes. Uno de los segundos errores después de dañar el micrófono es que este señor que está aquí es un OVP. Es una protección que tiene la carga antes de llegar al controlador de carga. Estos señores vienen todos recubiertos con resina. La resina causa un efecto, supuestamente ellos, para protección de humedad. Pero ¿qué pasa? Cuando le damos calor, la resina no se disipa, no se quita. Entonces, ¿qué hace? Que estos componentes se levanten y no hagan contacto abajo los valves. Entonces, ¿qué pasa? O sea, cambiamos el pin de carga, todo perfecto, está bien soldado, está bien hecho. Pero cuando vamos a cargar el teléfono, pum, no sube la carga. Ah, pero me muestra que carga, pero la carga no sube. Entonces, este señor es el responsable de eso. Entonces, tenemos que tener cuidado en el momento que vamos a usar la pistola, cuando ya la empiecen a usar, de que este señor no tenga resina y de que este señor esté bien soldado. Porque si no, van a tener que hacer el pin de carga y después van a tener que levantar esto, sacar toda la resina. Déjame ver si consigo una placa por acá que tenga la resina para que vean más o menos lo que... Sí, en realidad cuando la resina agarra calor, se hincha. Al hincharse, se aprieta entre los capacitores y las asistencias y los levanta para arriba y los desuelda de la placa. Correcto. Pero quedan ahí, no vuelan. Entonces, dime, Carlos. O sea, en el 100% de los casos, de cuando te marca que está cargando, más no sube la carga, ¿es ese integrado que me mostraste allí? Te podría decir que un 80% es ese. Claro. ¿Por qué? En realidad tendríamos que testear la masa al pin, el positivo al capacitor de arriba del OVP es la entrada al pin. Y después abajo hay otro capacitor que es donde sigue saliendo la corriente. Entonces, testemos tanto entrada como salida. Exacto. Se prueba este que está acá. Porque el pin entra por acá y se va por todo esto. Pasa aquí, hace un puente dentro de él y después te marca la salida para esto que están acá. Entonces, acá tienes que ver que... Claro, entra el voltaje crudo y sale el voltaje ya protegido. Es correcto. Entonces, después pasa protegido acá y tienes que estar marcando acá, que acá te está marcando por lo menos, por lo menos, 4.20. Claro. Aquí vemos una placa que no ha sido tocada. Vemos que tiene la soldadora original y vemos que tiene la resina. Eso que parece más bien flux o algo, no sé. Eso es una resina. Esa resina lo que hace es, supuestamente, proteger todos los componentes de la humedad o de que se moja, porque ellos tratan de impermeabilizar el teléfono lo más que pueden, pero todavía con estos nunca lo lograron. Entonces, cuando le tiramos calor a esta área del pin, lógicamente también entra calor o pega calor en esta área. Entonces, todos estos componentes, la mayoría de las veces, se levantan, pero como la resina se infla, lo que hacen es que ellos se despegan de la base y quedan firmes en la resina arriba. Claro, uno los ve y uno dice, bueno, pero los componentes están ahí, no entiendo qué pasó. Y resulta ser que los componentes están todos levantados y no hay contacto. Entonces, si eso llega a pasar, hay que, a 200 grados, con la pistola, empezamos a retirar toda la resina que vemos en todos los componentes. Y después vamos levantando. Dime, Carlos. ¿Carlos? No, no, listo. Ah, porque tienes la manito ahí levantada. Bueno, entonces, ya vimos el método, uno de los métodos de extracción. El otro método de extracción es con la pistola de calor, pero eso ya es cuando tengan más cancha, cuando ya tengan más ganas de usarla. Y lógicamente sí, es más rápido y se pierde menos estaño. Yo, a los que empiezan, a los que no tienen mucha experiencia en esto, les recomiendo el método de extracción con cautín. Bueno, ya dicho eso, nosotros vamos a trabajar siempre, vamos a tratar de trabajar siempre con el área lo más limpia que podamos. Otro error que cometemos también es, hicieron una pregunta por ahí del flux y del alcohol, otro error que cometemos también es que agarramos y tiramos calor a lo loco. Un segundo. Un segundo. Hoy hay errores técnicos aquí. Si preguntan o quieren saber qué tipo de alcohol uso, uso el alcohol del reparador de PC. Estoy levantando la mano. Hasta ahora es lo más eficaz que he conseguido. Dime, Alejo. Para los que quieran trabajar con la pistola y no tengan el cautín, porque a veces el cautín no levanta tantos grados, o no tienen la punta ancha y disponen de la asoladora, que es por aire, lo ideal sería la misma forma que hizo el cautín que tengan aplicar estaño para aflojar el estaño que viene fárrica que siempre trae más plomo y que quede más liviano a la hora de que calentemos con la pistola de aire. Siempre calentemos en la dirección a la que no está pegando el micrófono. O sea, apuntaríamos para afuera de la placa que el aire le pega el pin, pero no le pega el micrófono. Siempre protegiendo el micrófono. ¿Ok? ¿Podrías indicar la forma adecuada? ¿Ok? Es correcto. Tenemos aquí, aquí vemos la pistola. ¿Se aprecia bien? Ok. Si nosotros vamos a darle calor, como lo dice Alejo, nosotros vamos a buscar la manera más precisa de darle de una manera diagonal. ¿Para qué? Para que el aire, el aire caliente, no trate de pegarle a los componentes lo menos que se pueda. Que le pegue solamente al área donde queremos que pegue. Eso aplica con todos los componentes o en todas las áreas que tenemos que soldar. O protege el micrófono también. Exacto. La otra es que no usen cinta Capton para ese tipo de piezas. Veo muchas personas que cometen el error de usar cinta Capton. La cinta Capton es buena repelando el calor. Es muy buena, es excelente. ¿Pero qué pasa? O sea, si no sabemos colocar la cantidad exacta de flux, cuando damos calor, el flux se derrite. ¿Y qué pasa? Pasa por debajo de la cinta Capton y ingresa directamente al micrófono. O sea, que no estamos haciendo nada. La idea es protegerlos. A veces por protegerlos lo que hacemos es dañarlos. Entonces, yo recomiendo que utilicen en vez de cinta Capton, hay una cinta de aluminio o hay otra que se está usando mucho, que de verdad que me ha parecido magnífica, es esta. Es la cinta de teflón. Correctamente. El usar flux, mucho flux, no va a hacer que se haga más fácil el pin de carga. Siempre hay que usar lo justo, para que no se desparrame sobre los demás componentes. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Carlos, tiene la mano levantada. No, Lautaro, eso fue hace rato ya. Bueno, entonces, ya vimos el proceso de cómo extraer el pin de carga de una manera segura. ¿Sí? Ahora, lo primero que hicimos fue hacer un chequeo visual de la placa, veamos que no tiene ningún tipo de problema, y vemos también que, este, y vemos también que, chicos, los que tengan el audio activado, por favor pongan el micrófono en mute, para no tener que hacerlo yo. Gracias. Entonces, ya después que hacemos el escaneo visual, hicimos el, sacamos el pin de carga, o la extracción del pin de carga, ahora vamos a, vamos a, re, re, reestañar lo que es la pista, y reestañar todo lo que es la, la, la parte de carga. Uno de los métodos que yo enseño es extraer, extraer el, el estaño, con una malla de esta, con una malla extractora de estaño. No sé si logran verlo aquí. Yo uso la Glot, o uso la Jackson verde. Y Alejo. ¿Podrías identificar las líneas del pin de carga? Ad positivo, negativo y datos. Voy. Bueno, de acuerdo a la pregunta que me está haciendo el colega, nosotros vamos a identificar. Pero primero, antes de eso, vamos a, vamos a extraer, todo el estaño que está restante, porque vemos que ahí, hay unas que están unidas, y no queremos tener errores, para eso. Yo utilizo, como les digo, la malla. Hay unos que les gusta, por experiencia, que me han dicho, no, a mí me gusta el, el chupón ese, que extrae el estaño. A mí en particular no me gusta. Yo utilizo la malla. De esta manera, la dejo, la dejo que, hierva un poco, en el estaño, y voy extrayendo todo el estaño de, restante que, o que no quiero que esté en ese, en ese, en este caso, en esos agujeros. Yo simplemente no hago fuerza, simplemente pongo el cautín, limpio, y vuelvo a... Yo uso la delta y jamás me falló. Muy buena malla también. Sí, la delta verde, porque hay una, la de 3 milímetros, yo creo que, que es igual de ancha que esta. Es muy buena, sí, no se abre. Esta glut, es muy buena, pero, no sé, el trenzado, no es tan firme como la delta. La delta me gusta más, pero, es más ruda, o sea, es más... Al momento que la pasas en la board, te la raya. Raya la... Raya la board, y a veces, hay problemas por eso, ¿ok? Entonces, este es mi método, como yo enseño a los principiantes. ¿Perdón? Urda. Lo peor. Carlito. Te desactivé. Déjame, fui. Ok, este es el método que yo uso ya para dejar el pin de carga ya para colocar, ¿sí? Había una pregunta en el aire, que es, ¿dónde están las líneas positivas y negativas? Hay una manera, y esto lo voy a aclarar un poco, hay una manera, que muchos me preguntan, ¿pero cómo identifico las líneas? ¿Cómo identifico cuál es la positiva y cuál es la negativa? Hay, calculo que tres maneras, o hay muchas más, pero yo voy a hablar de las tres que yo conozco, o de las que, con las que yo enseño y empiezo. La primera es siempre, usando el multímetro, en la función de continuidad, ¿correcto? Creo que todos conocemos la función de continuidad, y si no la conocen, me pueden preguntar, y lo explico con más claridad. Yo como para que no sea tan largo. ¿Sí? Tiene una pregunta ahí, chico. Dímelo, Droid. ¿Te escucho? No, creo que... Droid, hay que levantar la mano como para ayudarle el pase a las personas, para que me pregunten. Bueno, ok. Este, bueno, ponemos entonces función de... Carlos, dime. ¿Me escuchas? Ahora sí. Lautaro, una consulta. Cuando te ingresan equipos así, que no cargan, ¿no realizas algún tipo de medición, para saber si realmente es el pin de carga o no? Sí, sí, pero si te respondo eso, me voy fuera de contexto de lo que estamos haciendo ahorita. Con gusto te lo respondo dentro de un rato más largo, porque sí, hay que hacer una serie de mediciones, hay que revisar que las líneas del voltaje con el pin conectado llegan al OVP, salen del OVP, si llegan al controlador de carga, es un poco más extenso. Brian, Bren, Keto, te escucho. Dímelo, Droid. Oye, ahora sí. Sí, te escucho. Perfecto. Este, ¿qué recomendarías más? Cambiarlo con cautín o cambiarlo a pistola, en el caso pues de cuando están comenzando. Ah, perfecto. Llegaste un poco tarde y te lo voy a repetir así, así los que llegaron ahorita también lo escuchan. Yo, a mis aprendices, a las personas que están aprendiendo, a las personas que están empezando en esto, yo les recomiendo la extracción con cautín. Cautín, flux y un poco de estaño por la parte de arriba. De todas maneras, este video lo voy a subir a YouTube, y ahí pueden ver también de los que llegaron un poco tarde, pueden verlo desde el principio y así disipan más su duda. Pero yo recomiendo, por lo menos hasta que agarren cancha, hasta que ya agarren como quien dice pistas, que utilicen el método con el cautín. ¿Vas a gastar un poco más de estaño? Sí. ¿Vas a gastar un poco más de flux? Sí. Pero te vas a ahorrar el problema con el daño del micrófono, te vas a ahorrar el problema con el daño de volar componentes, y así a medida vas practicando y vas ganando seguridad. Bueno, de acuerdo a eso, entonces me preguntaron por ahí cómo sabía cuáles eran las pistas positivas y negativas, para los que están empezando. Pongo el multímetro en función de continuidad. Y lo primero que voy a detectar es la tierra. ¿Por qué la tierra? Porque es lo más fácil para conseguir. Pongo mi cautín en cualquier área de tierra, cualquier cosa, parte dorada, y empiezo a tocar los pads. ¿Ve? Este no me da, este no me da, no me da, no me da, no me da, y aquí me da continuidad. Significa que aquí este puede ser el negativo. Digo puede ser el negativo, porque puede ser que esta pista no tenga, esté arrancada, no tenga continuidad, y me esté dando una mala información, y para eso yo tengo que asegurarme. Bueno, entonces ya, ya por aquí tengo mi duda de que estos son, este, esta es tierra. Ahora, ¿cómo quiero saber yo si es el positivo? Estoy viendo por la parte de arriba, que aquí hay una línea que va a esta serie de componentes. Lógicamente, si es negativo, no me va a dar a ninguna línea, y lo que hago es empezar a medir a dónde llega esta línea. Entonces, aquí me está diciendo que la carga positiva entra por acá, pasa al OVP y vuelve a salir acá. ¿Correcto? Entonces, aquí ya yo deduzco que esta línea es la positiva, porque ya esta me da masa, entonces ya esta no está perdida, aquí la tengo, y aquí ya sé que esta es la línea positiva. Esta es la manera como yo puedo conocer directamente, muy bien, esta es la manera como yo puedo conocer directamente que esta es la línea positiva, poniendo mi cautín en función de continuidad, y dándome cuenta de que lo mismo voy a hacer yo con el pin de carga. El pin de carga, si yo quiero estar totalmente seguro, ¿cuál es el positivo? o ¿cuál es el negativo? para evitar, porque no sé, quiero evitar que haya un posible corto en la placa, entonces yo uso esta, esta, no sé si se ve bien ahí, bueno, yo uso este método para probar el pin de carga, conecto el pin de carga acá, y le hago las conexiones, y hago la misma prueba en función de continuidad, sabiendo cuál es el positivo y cuál es el negativo. El text point. Exacto, el text point. Se ve así, porque bueno, lo estuve modificando, porque compré varios de estos, y resulta ser que cada vez que probaba un pin, o cada vez que hacía algo, esta parte de aquí se me iba rompiendo, era algo así como esto, que también lo voy a hacer con este. Entonces, el de B8, es decir, el de B8 es diferente, tienes menos patas, tienes apenas 5, pero este... No se te escucha bien, porque están, tienen un audio activo. Chicos, por favor, el micrófono, los que lo tienen activo. Bueno, entonces, esto, yo lo protejo, ¿por qué? Porque a veces, uno entre prueba un equipo, prueba otro, y prueba otro, esto se va rompiendo. Entonces, ya yo perdí como 4 o 5 de estos, ya me pudrí, dije, voy a hacer algo para que no se me rompa más. Así que, me inventé esta, y hasta ahora, no se me ha roto, ya tiene varios meses. Entonces, con esta, yo también hago la prueba de los pines de carga. Conecto el pin de carga acá, y hago la misma medición que hice en la placa. Así estoy seguro que el pin que voy a colocar está bueno, y no está en corto. O, ¿por qué? Por ejemplo, en este tipo de pines de carga, lógicamente son muy similares. Uno los ve y dice, bueno, sí, son los mismos. Pero hay otros tipos de pines que son similares, o son invertidos. Y cuando uno los coloca en la placa, resulta ser que está causando un corto. Bren, ¿quieres preguntar algo? Carlos Román, por favor, silencié el micrófono. Bren, no sé si estás queriendo preguntar algo, pero no dices nada. Bueno, entonces, de esa manera ya yo veo cuál es el pin de carga, si es correcto o no, y así me aseguro de que el pin de carga quede bien colocado, o que no me vaya a traer problemas en cuanto a la carga. ¿De acuerdo? Una vez que ya yo limpié todo lo que es el área del pin de carga, que lo dejé lo más limpio posible, probé las pads, probé los pads, los restañé, estoy seguro de que esto no recibió calor, estoy recibido que no hay ningún pad que esté levantado o que tenga algún problema, entonces ya yo procedo a ponerlo. El procedimiento es simple y sencillo. Aquí yo cometo la cantidad de errores menos posibles porque lo voy a colocar directamente, directamente con el mismo cautín. ¿De acuerdo? Con el mismo cautín. ¿Qué hago yo? Sello primero las patas para darle firmeza al pin de carga y luego voy a soldar lo que son los pines de carga. Hay un tema con esto porque todo el mundo le llama, o la mayoría de las personas le llaman pin de carga. Esto es un conector de carga, señores, conector de carga. Los pines son los que están atrás. Cuando vamos a cambiar, vamos a cambiar el conector de carga y vamos a soldar los pines. ¿Sí? Siempre hay una certificación de información y bueno, ya todo el mundo conoce, tú le hablas a cualquiera de un pin de carga y ya saben qué es. Pero, estamos tratando de formar técnicos profesionales y que sepamos los términos como deben ser. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a utilizar el mismo cautín que utilicé para desoldarlo. Una cosita, señores, sugerencia, las puntas del cautín tienen que estar plateadas, los más plateadas que puedan. Esa es la mejor forma para que el cautín haga su función perfectamente. Si usamos un cautín que tenga la punta negra, que tenga la punta toda corroída, vamos a tener problemas en el soldado, vamos a tener problemas en el momento de colocar un pin porque el pin no va a estar a la temperatura que es. ¿Y cómo hacemos esto? Siempre dejamos el cautín con un poquito de estaño y lo limpiamos cada vez que lo utilicemos. Tratamos de mantener el cautín lo más prolijo posible y así también cuidamos la punta del mismo. Entonces, a todo lo que vamos a soldar siempre, a todo lo que vamos a soldar siempre, a donde vayamos a soldar tenemos que utilizar Flux. Siempre. Es la mejor recomendación que se le puede dar. Utilizarlo de manera adecuada utilizarlo de las cantidades adecuadas para que no haya problema con este señor. Entonces, una vez que ya lo presentamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle firmeza al pin de carga. Básicamente, yo lo que hago es que toco un poco de cautín por los lados como para que se quede ahí y después voy a voltear la placa para que para darle firmeza por la parte de atrás. Ahí se me corrió un poco. claro, este método es lento, este método tarda un poco más, pero les aseguro que es mucho más seguro que tirarle calor. Volvemos, estos son clases para principiantes, son clases para personas que están aprendiendo, quieren no dañar equipo, porque la idea es hacer dinero, no perderlo. Entonces, este es un método que es lento, pero es 100% seguro. Te va a evitar los problemas con que vayas a dañar el micrófono o te va a evitar los problemas con dañar el volar componente. También hay que tener en cuenta lo que es la estética y el trabajo de cada uno no a la calidad para que quede bien hecho. Se tarda más, pero es un trabajo bien hecho y prolijo. Exactamente. Entonces, ya una vez que yo afirmo la parte de atrás del pin de carga, entonces, ¿qué hago yo? Yo lo que hago es rellenar un poco los agujeros, ¿para qué? Para darle la firmeza de atrás. O sea, lo que más vamos a hacer nosotros cuando empezamos lógicamente es pin de carga. Esto es lo que nos va a caracterizar a nosotros si somos buenos o malos. Si nosotros agarramos y hacemos un pin de carga y dejamos todo eso mal hecho, le entregamos al cliente un pin de carga y el cliente cuando lo va a conectar allá, le queda el pin en la carga en la mano, ese cliente va a venir no por bueno, sino armate tu quilombo. Entonces, nosotros tenemos que dar seguridad que nuestro trabajo, si van a volver, vuelvan por otra cosa, no por lo que ya le hicimos. La técnica que está utilizando Lautaro es dar vuelta la placa en los agujeritos donde va el encastre del pin de carga, se deja apoyado el cautín y se echa estaño y se sigue dejando apoyado el cautín hasta que se derrite, se mueve levemente a los costados, así el estaño sigue pasando para abajo y ahora cuando Lauti dé vuelta la placa se va a ver cómo queda perfectamente ese lado de los dos lados. Exacto. Ya ahí, aquí, aquí, ahí, ahí, ya yo tengo la seguridad de que el pin de carga no se va a despegar. ¿Por qué? Porque está bien soldado a todo lo que es la placa como tal. Si nosotros le hacemos alguna fuerza, estoy tratando de levantar y no se va a despegar. Enfócalo bien Lauti. Enfócalo bien para abajo, acuérdate que siempre tiene un coso para abajo. Ahí, ¿verdad? Entonces, ahí va. Una de las cosas que tenemos que ver es que el pin no quede levantado. Si vemos que, si vemos que estos pines de acá están muy levantados, entonces estamos haciendo algo mal en las bases. Significa que las bases están mal soldadas o están muy levantadas. Entonces tenemos que volver a dar calor, a presionar hacia abajo para que el pin de carga quede al ras con los otros. Aquí viene algo interesante. Hay muchas personas que les gusta tirarle, yo lo hago, pero a mí me costó un mundo, este, le tiran estaño en pasta, le tiran estaño en pasta a los conectores, ¿verdad? Para hacer la soldadura más rápida. ¿Sí? A los principiantes yo no lo recomiendo. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque deben primero aprender a soldar como es. Porque cuando el estaño en pasta se le vaya entre las pistas, no van a poder saber sacarlo y van a tener que aprender las técnicas que ahorita voy a enseñar para que puedan retirar eso. Pero, no lo recomiendo por ahora, por ahora no lo recomiendo hasta que ya empiecen, agarren bien la mano con la soldadura. ¿Sí? Entonces, aquí, como siempre, tiro un poco más de flux y empiezo a tocar los pads. Como ya yo, como ya yo también preestañé los pads, ya tienen estaño, yo lo que hago es jugar con el mismo estaño. Caliento un poco y hago que el pin se cubra todo. El secreto de la soldadura de pin de carga es que el estaño que está abajo abrace en su totalidad al pin. ¿Se aprecia bien? Sí. Yo no le hago fuerza al pin de carga. ¿Ve? Si logran ver, yo no presiono hacia abajo. El error que cometen los principiantes es que agarran el cautín y impulsan el cautín hacia abajo. Y ese es un error porque la punta se va dañando. Sino que lo diga uno de los principiantes que está aquí que me dañó la punta del cautín porque creían que era una masa. Mira cómo me puso la punta del cautín. Entonces, ya yo, este, yo apenas toco la pata del cautín, la pata con el cautín, perdón, y ya ahí me queda perfectamente soldado. Lo puedo ver como lo quieras y queda de esta manera. si yo quiero que quede con más estaño entonces ya ahí yo le he hecho estaño en pasta y lógicamente me queda más cubierto. Pero, si tenemos una mala soldadura no importa cuán cubierto nos quede, ¿verdad? Se va a despegar. La idea es que quede la soldadura necesaria, quede bien fundido el estaño, que pareja que el pin de carga es parte del pad, es el secreto. Ese pin de carga no se va a despegar más de ahí. No va a despegar. ¿Qué pasaría si se llegan a cómo, si querés podés hacer la prueba también de echar un poquito de más de estaño? Así se unen los pines y le mostrás cómo se... ¿Cómo me ponen ese compromiso, loco? Hácelo, se ve muy bonito, se ve muy bonito, pero hacerlo así. Claro, no, a eso iba. Lo que quería era que vieran cómo debe quedar el pin de carga bien soldado. Mira que no tiene, no tiene ahí un litro de estaño, simplemente tiene el estaño necesario. Ahora, como les estaba diciendo, el otro método es usando el estaño en pasta, ¿sí? Que yo lo uso, ¿sí? Como para salir rápido. Yo lo agarro y le tiro estaño en pasta a toda el área, a todos los pines, ¿sí? Obviando de que ya está soldado. Alguno me dice, sí, pero te quedó así porque ya estaba soldado y bueno. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, hago el mismo método. Lo que tengo que tener es el cuidado y algunos, claro, me van a decir, o me pueden decir, sí, pero es que tú tienes un nano cautín y claro, es mucho más fácil. Sí, es muchísimo más fácil, pero el método es el mismo, ¿ok? No voy a dudar de que sea más fácil porque yo también tuve cautines de esos Jackson, de esos, yo lo que hago es esto. Pero, les puedo asegurar que el método es el mismo. El mismo. Aquí yo sencillamente yo lo que hago es el mismo método, caliento arriba el pad. Yo no caliento abajo, perdón, yo no caliento el pad, yo caliento el pin. El pin mismo hace el trabajo de traer el estaño cuando se calienta a traer el estaño hacia arriba. Ahora, la pregunta que me estaban haciendo, ¿qué pasa si se me llena de estaño el pin? que esto es uno de los que nos pasa, por lo menos a mí me pasaba mucho cuando estaba empezando. Vamos a tirar el estaño aquí así a lo loco. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hago yo cuando me pasa eso? ¿O qué hacía yo que no me pasaba? Trataba de extraerlo, pero como no sabía una técnica de cómo sacarlo, terminaba por perder el pin. Sacar el pin de nuevo y volver a hacer todo de nuevo. Bueno, entonces, ¿qué hago yo? La punta del cautín, al cautín le bajo la temperatura. Aquí estoy usando una temperatura de 300 grados. Yo le bajo la temperatura por lo menos a 277. Y esta funda la tiene que que me enseñó un amigo para hacer esto. Entonces, ¿qué hago yo? Toco, retiro, limpio. ¿Ven? Ven que en la punta del cautín queda estaño. Entonces, ¿qué hago? Toco, retiro, limpio. ¿Ven? Toco, retiro, limpio. Pero, ojo, cámara lenta, ¿qué hago yo? Toco y doy un medio giro hacia atrás. ¿Lo vieron? ¿Se vio? No respondan todo a la vez. Sí. Ok, ¿qué hago yo? Toco y giro sutilmente y hacia atrás. Ojo, ojo con esto, no raspo la pista, no raspo hacia abajo. Yo lo que hago es monto, giro y atrás. Limpio en una virulana o en la esponja de brillo, comenzamos en Venezuela porque ya veo que hay varios venezolanos. Entonces, este, toco, giro y para atrás. ¿Sí? Toco, giro y para atrás. Entonces, me queda una soldadura profesional. Y, bueno, se me pasó un poquito de estaño, pero pude solucionarlo. ¿Ok? Entonces, esta es la manera adecuada como debe quedar un pin de carga. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a hacer la prueba, vamos a conectar el teléfono, vamos a hacer todo. Y, lo que les recomiendo a las personas que inician es que después que colocan un pin de carga, prueben el micrófono. Básicamente, básicamente, los errores que cometemos siempre cuando empezamos es que no hacemos esa prueba porque no nos dio pereza de pedirle el pin al patrón o la contraseña al cliente. Entonces, créanme que es mejor tomarse esos minutos y decirle, dame la contraseña o dame eso para hacerle las pruebas a que el cliente venga, porque muchos vienen de lejos y te dicen, bueno, vengo de tal lado y tengo que regresarlo porque no me han dado el micrófono, el micrófono me han dado. Entonces, siempre pidan eso en sus órdenes de servicio para que no tengan problemas. Entonces, revisamos que... Importante la limpieza, de los dos lados. Exacto, a eso iba. Entonces, podemos ver acá en esta área que la placa no recibió ningún tipo de calor. Dejé algunas muestras aquí como estas marcas de flux para que vieran que no se derritió, no se expandió porque el pin no llevó ningún tipo de... la placa no llevó ningún tipo de calor sino nada más en las áreas donde yo quería exactamente que se viera el... que llegara a la temperatura, ¿ok? Entonces, ahora, muy bien eso, nosotros tenemos que trabajar lo más limpio posible, nosotros no podemos dejar esta cantidad de residuos alrededor, ¿me entienden? Cuando a mí me llega un teléfono de otro técnico, lo primero que yo veo es eso, si yo veo un teléfono lleno de flux, lleno de masa por todos lados, ya yo me imagino que este micrófono está hecho pelota. Entonces, ya ahí ya entra como la duda si esto queda, entonces yo empiezo a hacer revisiones mayores y le tomo fotos. Siempre me respaldo con fotos en todo lo que hago. Cuando yo veo algún despelote, le tomo fotos a las cosas y le digo al cliente, mira, mira cómo me llega esto. Yo no puedo hacerme cargo si le hace... si te ha dañado el micrófono o si hay alguna línea rota que me pueda dar algún problema al momento de carga. Cuando yo veo que esto tiene resina, ya yo sé, ya yo sé que posiblemente este señor yo tenga que levantarlo, revalinarlo y volverlo a colocar o en su efecto cambiarlo por otro. Entonces, volvemos a lo que es al inicio que es la limpieza. Ya yo aquí uso un poco de cepillo. Siempre teniendo cuidado en el área del micrófono porque aunque el alcohol es dieléctrico y el alcohol es bueno, yo no confío con lo que pueda arrastrar el cepillo hacia el micrófono. Entonces, esta es la manera correcta como yo tengo que dejar los pines de carga. Aquí si le tiro, le tiro, no me importa porque el micrófono, el agujero del micrófono está por detrás. Entonces, no hay manera, a menos que le tire medio litro de alcohol, de que el micrófono se dañe. Entonces, siempre que limpiamos vemos que no queden residuos en los conectores porque a veces queda y tapa el micrófono. Así que, así podemos ver cómo queda un pin de carga soldado de una manera profesional, de una manera que el cliente va a venir por cualquier otra circunstancia pero no va a venir porque el teléfono no le carga o no va a venir porque tiene algún otro problema el teléfono. Siempre van a quedar cosas que vamos a tratar de limpiar. Y de esa manera, pues, entonces ya vimos cómo de una manera sencilla porque realmente es sencilla. A veces queremos correr y claro, vemos cómo Carlos Quiceno o cualquiera de esos agarra una pistola a 470 de calor y 7 de aire y se la pegamos al componente y resulta ser que a él no se le vuela nada pero que a nosotros se nos voló todo. ¿A quién no le pasó? A mí me pasó varias veces porque yo dije más, nunca lo hago. hasta que ya aprendí y agarré cancha y ya, bueno, sacaba los pines de carga hasta... Importante también, ahora que estoy recordando, importante también ver si nosotros antes de recibir el teléfono tenemos que ver si el teléfono prende, si el teléfono da imagen, porque por ejemplo en los J5 Prime es... digamos que los módulos son un poco costosos o caros o baratos dependiendo de la circunstancia de cada quien. Entonces nosotros tenemos que estar seguros siempre de que el teléfono está operativo. Una de las cosas que tenemos que analizar si el teléfono no prende en este caso que no lo he revisado pero vamos a suponer que el teléfono no prende yo voy a medir la cantidad de la batería. Perdón, la cantidad de carga de la batería. ¿Por qué? Porque voy a armar el teléfono yo estoy 100% seguro que el pin está bien ¿no? En mi caso pero a veces vamos a armar el teléfono le ponemos los tornillos nos colgamos y cuando venimos a ver el teléfono no carga. ¿Qué pasa? Que no carga. Entonces resulta ser que es que la batería al no tener la carga inicial ¿Quién me dice a los muchachos que está ahí cuál es la carga inicial de una batería? O mínima. 3.5 para que cargue y 3.7 para que encienda. Exactamente. Esa es la carga que yo necesito. Esta batería tiene una carga de 3.5 lo que me indica que por lo menos tiene que empezar a cargar y a mandarme el a enseñarme el rayito de ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que tener 3.5, Leandro? ¿Para que pueda reconocer el dispositivo al momento de cargar? Para que pueda reconocer el dispositivo al momento de cargar. No. Alejo. Si tiene 3.5 volt diríamos que la batería está en buen estado se desgastó y solamente quedó en 3.5 que es la carga mínima. Si vemos que está por debajo de 3.5 volt ya se le avisa al cliente de que la batería se le está botando ya de que se descarga sola. Exacto. La la respuesta la respuesta que a mí en lo personal me gusta enseñar a los aprendices básicamente es porque el procesador es el que consume más voltaje. El procesador es el que te indica toda la información que vemos en el teléfono. ¿De acuerdo? El procesador necesita un voltaje mínimo para que se mueva para poder mandar la información a la pantalla que es lo que estamos viendo. Esto no hace nada. Ahí es donde necesito la power set ¿Viste? ¿Viste que sea necesaria Andrea? Vamos a ver que sucede porque lo conecto ¿Te la puedo creer? Ahí está. Están los cables desconectados ¿Qué te parece? ¿Qué pasa? Como Edgar ahí pum mató el teléfono en vivo y en directo. ¿Cuánto tenía la batería la UTI? 3.5 No, no pero lo que pasa era que tenía tenía el estos cables de coño no sé si se ve ahí ¿Se ve el rayo ahí? No se ve decime qué consumo tiene No, la UTI tiene 0.60 Ahí está Ahí está, mira Ahí se ve Ahí está cargando y tiene 1.5 emperio está consumiendo Vamos a esperar está en 1% vamos a esperar que suba a 2 Exitoso Entonces podemos decir que las técnicas que estamos dando en este momento estoy seguro que muchos no la han visto por ahí porque son técnicas que básicamente no dan en ningún video o algo porque a la gente no les interesa que muchos aprendan Lo que quiero con esto es que la gente deje de cometer errores y sinceramente que no hagan tanta chanchada porque yo puedo entender que hay técnicos que necesitan aprender quieren aprender pero hay que buscar las herramientas de cómo aprender y las técnicas para aprenderla y hay mucha gente que está dispuesta a ayudar y hay mucha gente que no está dispuesta Entonces si tienen alguna pregunta háganla con confianza mientras vemos que sube la carga ahí tranquilamente También expliqué que no hay pregunta Ahí Brenda quiere saber los grados lo mandó al chat por eso no figuró se compró una Honey 908 que son los valores que van en el calor y en el aire Bueno mira una de las cosas que yo siempre le digo a los aprendices es que las temperaturas son variables las temperaturas hay muchos que dicen no son 380 grados no son 350 y tanto de aire Para mí eso es odioso ¿Por qué? Porque tenemos que analizar primero las condiciones en las que estamos trabajando Si hace frío si hace calor todo eso influye Si tenemos corrientes de aire porque yo ahorita no tengo corrientes de aire estoy en una temperatura de calculo que 25 27 grados aproximadamente Entonces yo si está haciendo mucho frío yo tengo que usar lógicamente más calor Si está haciendo mucho calor lógicamente tengo que usar menos calor Entonces yo la temperatura que siempre recomiendo a todos es 350 grados 350 grados en la pistola y entre 3 y 4 de aire Son las que más o menos yo recomiendo siempre que son las estándar como para empezar Me explico Ahí cuando tú vienes y está haciendo frío o tienes aire acondicionado y eso entonces ya ahí tú tienes que ir regulando la temperatura Apenas vea que el componente no afloja entonces les va subiendo Siempre recomiendo que por lo menos cuenten hasta 50 60 segundos ¿Verdad? Van montando la pistola y van contando y van tocando el componente que van a levantar en este caso el pin si lo mueven y se levanta esa es la temperatura ideal que tienen que usar Dime Droid te escucho Tengo más o menos la estación mía está configurada más o menos como en 380 por ahí más o menos y 5 de aire porque ya no sopla mucho a veces la pongo en 400 más o menos Escuchame la audio acordate que la Honey 908 no tiene digital solamente números exacto entonces eso con los números creo que yo tuve una también yo la usaba entre no tiene números la Honey 908 me mataste esa es analógica Lauti va del 1 al 6 y en lo que es aire y calor claro ahí ya no te podría decir pero ahí tú tienes ahí más o menos hay que regularla ahí lo que te quiero lo que yo te puedo decir es que uses el multímetro este que te mide también temperatura y marques por ejemplo entre 4 y 5 calculo que son 350 entre 4 y 5 porque es más o menos también llega a cuánto a 480 calculo yo entonces si tú lo pones entre 4 y 5 Brenda si lo pones pones el no sé si tendrás este pero calculo que Alejo lo debe tener la termocupla que traen los multímetros si no lo tienes si no lo tienes con gusto puedes traerlo un día a mi laboratorio y la la calibramos o sea Brenda de Santa Fe ah no entonces no le queda muy lejos bueno pero usted puede comprar un multímetro de esos que tenga la termocupla no sé si la han visto la conocen son multímetros que traen de medición de temperatura y pones la honey en la temperatura que tú ves entonces le pegas la pistola el aire de la pistola a esto y ahí ella te va diciendo la te va diciendo el valor si quieres podemos hacer una prueba ahorita en directo mientras esperamos que cargue un poco más este pasa que no tengo una camarita para se ve ahí se ve los números masa entonces yo la pongo ahí yo la tengo regulada a 350 grados si yo no supiera qué temperatura le estoy dando entonces yo tengo que ver cómo hago para ir regulándolo espérate un momento un momento se ve la temperatura yo veo 315 yo veo 315 ahí lo que voy a subir subirle un poco un poco el aire para que tiene más calor bueno entonces Brenda de esta manera yo puedo básicamente ir y voy marcando en la honey bueno 350 grados entre 4 y 5 y así sucesivamente cada temperatura que yo pongo por ejemplo ya porque yo tengo una estación que tengo las memorias para las temperaturas que yo uso ya la tengo graduada incluso yo la calibré si la subo un 861 yo casualmente yo calibré esta con con estas temperaturas con este mismo multímetro tienes que tener un multímetro que tenga básicamente ahorita la mayoría de los multímetros que están en el mercado traen este tipo de de medición no es algo que uno diga wow entonces si no lo sabes puedes usar este tipo de termocupla y ahí mismo tú vas graduando el calor lo pones y vas graduando lo que vas este mira lo vemos en 3% o sea que podemos decir yo tengo el cargador es el 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 sunshine que no es de muy buena carga rápida digamos no manda una carga rápida ni poderosa así que por eso tarda un poco para cargar así que bueno chicos si tienen alguna pregunta tómense el tiempo para preguntarla mientras voy armando acá ¿se fueron todos o qué? cucu nadie tiene duda chicos no la verdad todo muy bien explicado dale bien claro creo que quedó una pregunta en el aire de carlos carlos román ¿estás por ahí? este teléfono es de una amiguita y está aquí o sé que lo está viendo querés jugar una broma pero Almita ¿estás ahí? ¿estás ahí? ¿qué haces José? ¿cómo estás papá? bien, bien me interesó mucho la clase ¿te interesó? en cualquier momento perdón ¿no te escucho bien? en cualquier momento me vas a tener de alumno está bien está bien sé que te gusta aprender así que por acá te esperamos interesante me parece lindo la verdad que algo que me llamó la atención no había nunca me había puesto a mirar así qué bueno qué bueno me gusta eso es lo que eso es lo que se quiere que la gente se interese que no vea nada más una manera de hacer plata sino de una manera de hacer plata bien hecha hacer las cosas bien hechas así que mañana pueden pasar a retirar su teléfono muy bien muy bien de 10 la verdad que siempre está bueno volver a refrescar es correcto papá olvidate bueno chicos eso ha sido todo por hoy les agradezco a todos el aguante les agradezco a todos los que se interesaron básicamente por lo menos cada dos días mañana mañana vamos a estar con el colega Alejo aquí presente en el taller donde vamos a hacer algunas mediciones de unos iphone que nos llegaron así que vamos a hacer un en vivo otra vez sobre unos iphone con problema de touch o con problema de carga así que agradezco a todos la la el apoyo a los que vinieron y espero que les haya servido y hayan aprendido un poco más de de esto tan lindo que que estamos tratando de enseñar que estén bien gracias papá buenas noches chau 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 chicos chau chau cuídense cualquier cosa pregunta sugerencia pueden hacérmela al privado en facebook whatsapp lo que ustedes quieran buenísimo gracias chau chau